Dale vuelo a la hilacha, no te prives de nada Cuando cuelgues los tenis nada te llevará Para que tanto orgullo solo estamos de paso Si del polvo saliste, al polvo volverá La soberbia del hombre es su peor enemigo El orgullo maldito no lo deja llorar Cuando logra fortuna los amigos le llueven Sus desmanes aplauden Nada le luce más Todo compra el dinero a excepciones la vida Aunque nada es en oro no la podrás comprar Ni los sabios ni brujos han podido lograrlo Máxima indiscutible Somos polvo no más Así es amigos, lo que se coma y lo que se ponga Lo demás queda detrás Máxima indiscutible Máxima indiscutible Hasta el rey de la selva su cachorro destrona Máxima indiscutible Es la ley de la vida Es la ley de la vida no se puede cambiar Máxima indiscutible Ni valiente el que mata ni cobarde el que otorga Máxima indiscutible Bajo tierra no hay rango Máxima indiscutible Somos polvo no más Máxima indiscutible Todo compra el dinero a excepciones la vida Máxima indiscutible Aunque nada es en oro no la podrás comprar Máxima indiscutible Ni los sabios ni brujos han podido lograrlo Máxima indiscutible Somos polvo no más Somos polvo no más Máxima indiscutible Gracias por ver el video.